¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Tome su asiento ahí como está. Damos gracias al Padre por estos días. Amén. La bendición hoy... ¿Cinco es? Hoy es seis de diciembre. Seis de diciembre. Amén. Damos gracias al Padre porque estamos llegando. Amén. Estamos vivos. Decirle que estrado tuyo, estoy vivo. Decirle, estoy coronado y no coro viñado, ¿no? No, no, algo así. Amén. Dios nos bendijo, Dios nos guardó ahí como decía mi Padre. Amén. De creerle al Señor y no esperar ver, sino querer. Amén. Y eso íbamos a hablar un poco hoy, pero es bueno verle que llegamos, amén. Llegamos a fin de año. Algunos están trabajando, algunos hoy no están acá porque también están trabajando. Amén. Damos gracias a Dios, pero bueno, que Dios le acomode también los horarios, amén, para que puedan compartir con nosotros, nuestros hermanos. Bueno, pero algunos tienen la posibilidad de vernos ahí por Facebook, así que damos gracias al Padre también por eso. Así que los bendecimos. Dígale a su hermano que está a tu lado, decirle, Dios te bendiga, decirle, estoy contento de verte, decirle, gozate, alegrate, no, pero con ganas, hermano, dígale, gozate, alegrate, estás al lado de un rey, decirle. Ahí está, ahí está, ahí me gustó más, amén. Libro de Primera de Reyes. Seré breve. Libro de Primera de Reyes. Hoy compartía, creo que mi hermano compartía algo de un pastor, bueno, habla cada cosa, pero bueno, cuando habla cosas buenas, hay que... Es tan bueno lo que habla, pero que compartía eso y que decía, no, que uno tiene que ser agradecido con el Señor. A veces le ponemos, justo el día del culto, decía siempre, siempre, eso siempre lo hablamos, siempre llega Juan Perulla, te visita Domingo Perón, todo, viene Mirta Alegrana a tu casa y tenés que estar, viste, dicele, ¿por qué no fuiste al culto? Digo, no, porque vino mi prima de un lugar muy, muy, muy lejano, vino con suel, vino con el burro, todo. Y hace tanto que no la ve, bueno, que te espere, que te espere dos horitas, dos horas y media, tres, como mucho, que te esperen ahí, que se prepare el agüita, mientras que vos venís que hagan unos pan caseros, qué sé yo. ¿O no? Y después va ahí, la ves y no perdés nada, porque es verdad. Si viene un día que usted trabaja, la semana usted no le dice al jefe, lo llamo, mirá, hoy no voy a trabajar porque vino mi prima de muy lejos. No, usted se va a trabajar y si querés, espérame, vengo a las 7 de la tarde, se come todo el día, no importa que trabaje 12 horas, tengo que trabajar así. Si no trabajo, no como. Así que espérame. Y para Dios no, a Dios sí, ¿no? Que me parto un rayo. Dios me entiende, sí, que sos un cara dura, entiende Dios. No, no quise ir porque estaba lloviendo, decían, los chicos, usted sabe, pero a la escuela lo mandás 4 o 5 horas y si llueve no importa. Lo tenés que levantar, mojate, tomate la anda y a la iglesia. Es verdad, o no, o no. Dígame si no somos cara rota, hermano. Me incluyo con usted, no sé por qué, pero bueno, para que no se sienta solo, manácalo solo, me tiro con usted. De lo que es cara rota que son algunos, hermano, ¿no? Le metemos cada excusa al Señor. La hubiera lavado en la semana, hija. Justo hoy vas a lavar ropa. ¿Ah? Estaba mojada la zapatilla. Bueno. Pero es bueno ser agradecido, hermano. Y decir una gran verdad. Yo voy porque, y no por religioso, sino porque soy agradecido. Hoy lo decía mi esposa, hablábamos la otra vez, una cosa es agradecer y otra es ser agradecido. Son dos cosas muy diferentes. Gente, el agradecido tiene actos, hace, se mueve, está en movimiento. El agradecido está dando, está haciendo, ¿me comprende? Provoca cosas. Cualquiera puede dar gracias, gracias, dice, chao, no te veo más. Listo. Pero el agradecido está. ¿Hola? Es agradecido. Soy agradecido porque si me llevo a quedar sin trabajo, él me va a sostener. Si llego a estar enfermo, también me va a sostener, me va a sanar. ¿Hola? Cuando todos me dejen, él va a estar. Por eso yo tengo que estar y no poner excusas, decir, hoy, bueno, no voy por esto, no voy por el otro. No voy por mi tía, por mi tío, por mi abuelo, por mi abuela. No sé cómo lo está llamando a usted, no sé si es extremista o qué, o cómo lo está llamando a usted. Pero yo, muerte que hubo, la mayoría de los parientes que, de nuestros parientes, lo despedimos y a la iglesia. O sea, si él se fue, yo no me fui, yo tengo que agradecer a Dios. ¿Hola? Y usted me dice, ay, qué duro. No, yo también lloré, hermano. También lloré, muerte de mis abuelos, no sé, de parientes, de tíos, de primos. Yo también lloré, pero sin embargo, estuve agradeciéndole al Señor. Y el día que me muera, como digo siempre, que nadie llore. ¿Por qué vamos a llorar? Yo me voy con Cristo. O por lo menos tengo la seguridad esa yo, no sé usted. Pero yo me voy con Cristo. ¿Qué voy a llorar? ¿Qué me va a poner mal? Así no dice la Biblia, el libro de los Salmos, que qué hay en el cielo, o el progerio. Que se alegran por uno de sus santos. ¿Sí o no? O sea, el cielo se alegra, hermano. Se goza. No nos vamos a gozar nosotros. Perdóneme, pero tenemos que empezar a dejar de poner esas excusas. No, se murió mi abuela. Te entiendo. Te comprendo. ¿Cuántos años tenía tu abuela? 183. Eh, gracias. Da gracia a Dios, hermano. Le cambió los pañales a vos, a tu hijo, a tu... Lo viñal, nieto, lo viñal. Le dio de comer. Se aguantó tu cara. Tenés que agradecer a Dios por tu abuela. No sé si por vos, pero por tu abuela, aunque sea. 93 años tenía mi abuela, ¿no? Cuando partió. Y ella decía, hoy me visitó. Hoy estuvo el ángel conmigo. ¿Y qué te dijo, abuela? Me decía, Geno, vamos, te llevo. Así decía, ¿no? La verdad, la verdad. Te agarrás calofrío cuando hablaba de la vieja esas cosas. Y se la llevó el ángel, che. ¿Hola? Y ahí estuvo, haciendo culto, adorando a Dios. Porque tenemos que saber ser agradecidos con Dios. No ponerle excusa. No podemos poner ni de excusa a la muerte. Porque la muerte es algo que está escrito, está dicho. El hombre nace, un día vive y otro día se muere. Ya está. Es la ley de la vida. ¿Hola? Entonces, muchos mueren ancianos, otros mueren joven, otros se provocan la muerte, pero tenía que morir. Entonces, los que quedamos tenemos que ser agradecidos con Dios. No tenemos excusa para nada. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Damos gracias al Padre después de esto que le he compartido. Abra el libro de Reyes. Primera de Reyes. Lo encontró. Primera de Reyes 18. ¿Cuándo va a leer? Dicen algunos, eh, tenga paciencia nomás, que impaciencia. Yo creo que ahí, yo leo cuando, cuando elías me hace el cambio de tono. Primera de Reyes 18.41. Espero poder terminar de hablar lo que quiero hablar. ¿Amén? Y poder hacerme entender, le pido a Dios que, sobre todo, poder hacerme entender. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y verso 41. Dios bendiga a todos los que están conectados ahí a través de la señal de Facebook. También, que nos acompañan siempre. Primera de Reyes 18, verso 41. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Vamos, diga conmigo, una lluvia grande se oye. Vamos, diga fuerte, una lluvia grande se oye. Escuche, acá subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jerreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jerreel. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Siempre suelo decir algo, hermano, que el que quiere lluvia, que se aguante la tormenta. El que quiere bendición, que se aguante los momentos oscuros. ¿Hola? El que quiere ser bendecido por Dios, que soporte también los truenos, los relámpagos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Sabe que no hay nada mejor que el agua? Usted lo sabe, cualquier jardinero o jardinera, especialista en flores como yo, sabe que no hay nada mejor para una planta o para un césped que el agua del cielo. Usted se la puede pasar regando y usted no va a ver cambios tan acelerados cuando usted le tira agüita con la manguera, pero cuando llueve al otro día usted va a ver el pasto así de alto, exagerando un poco, pero usted sabe que crece mucho más rápido las plantas, mucho más viva, porque no hay como el agua de lluvia, ese agua, ¿sí o no? Y eso simboliza el agua para nosotros, la lluvia del cielo. Pero antes que llueva, hermano, primero se nubla. No es una gran revelación, pero hay que discernir, hay que saber entenderlo, ¿o no? Se escuchan truenos, ¿sí o no? Uno se empieza, los que tienen miedo a la lluvia, se escuchan los vientos, por ahí empieza a soplar, si va a ser medio bravo, empieza a soplar y usted dice, preparaste, vamos a agarrar, ¿sí o no? Vamos a reforzar las estacas porque se nos van a volar las chapas. Y uno empieza a asegurar porque sabe que va a venir una lluvia y se va a provocar un aguacero, ¿sí o no? O como la semana pasada, gente que quería que cambie el clima, ¿no? Con los calores que venía haciendo y de repente, ¡ay, qué calor! Esperando que llueva, pero ¿qué pasó la semana pasada antes de llover? Empezó a poner bien fiero, levantó viento, así no se veía nada, medio oscuro, pero después de que llovió, el alivio, la tranquilidad, hoy, esta noche he sido hermoso, ¿sí o no? La lluvia te bendice, te bendice cuando lo necesitas, te bendice, así llévelo al plano espiritual y llevándolo al plano espiritual, usted tiene que entender y saber que si viene lluvia, primeramente va a oscurecer, antes que venga tu bendición, seguramente va a oscurecer, antes que venga tu milagro, seguramente en otra área se va a pudrir. Como decimos acá nosotros, el bien argentino, se va a pudrir, se va a ver la cosa bien negro, bien fiero, pero eso nos está asegurando que la lluvia se acerca, que nuestra bendición está pronta, que algo se está por derramar sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. El problema solamente me está diciendo que la bendición del Señor está asegurada, la adversidad solamente me está diciendo que Dios está a punto de derramar algo sobre mi vida, sobre mi familia, voy a seguir creyendo, no voy a retroceder porque todo se haya oscurecido, no voy a retroceder, no voy a cambiar de opinión, no voy a cambiar mi fe, no voy a dejar de creer en las buenas noticias, solamente porque se ha levantado una tormenta. Es la seguridad, es la seguridad de que la bendición viene, decirle que esto es lo tuyo, tu bendición está asegurada desde el primer momento en que todo se empezó a oscurecer en tu casa, en que todo se comenzó a levantar en tu contra. Esa es la seguridad de que Dios está a punto de bendecirte, esa es la certeza. Vamos, díganle que está a lo tuyo, seguí creyendo. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Hay gente que ve las nubes y ya se olvida de las promesas, se olvida del agua, se olvida que necesitaba agua para pasar sus calores, se olvida que necesitaba agua para sus campos, ¿sí o no? La gente de campo sabe, la que siembra sabe, no hay nada mejor que llueva para ellos, ellos esperan, como dice la Biblia, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia cuando siembra y la lluvia antes de levantar la cosecha, necesitan la lluvia y no se quejan cuando se oscurece el cielo, cuando el sol es tapado por las nubes, ellos dan gracia a Dios, porque viene una lluvia que va a bendecir sus cosechas, de gracia a Dios en sus momentos más oscuros, porque Él está ahí, Él está ahí, el Señor está en la oscuridad que estás pasando. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Dígale que está noticio, da gracias al Señor, porque Él está ahí, en la oscuridad que estás pasando, que estás atravesando, Él está ahí. ¿Cuánto lo creen en este día? Él está, Él está con nosotros, Él está con nosotros, aunque vea todo turbio, Él está con vos. Es difícil creer eso, ¿sí o no? Es complicado, no le digo que no, es complicado pareciera humanamente, pero no deje de creer, no deje de creer, dele la oportunidad al Señor de demostrarle que Él está ahí, que Él está ahí, Él en ese momento, ahí está el Señor, que el Señor se está paseando, como Abraham, Abraham creo que es, ¿no? Abraham cuando hizo pacto con el Señor, dice que le llegó la noche, y le vino un sueño profundo sobre Abraham, Abraham estaba espantando, a todos los aves que venían a comer la ofrenda, del pacto que Él estaba queriendo realizar con el Señor, de repente se oscureció todo, y ahí pasó como una antorcha, ¿así lo dices? Como una antorcha encendida en medio de la oscuridad, y ahí llegó el Señor, y le hizo a saber a Abraham, acá estoy yo, no te voy a dejar pelear solo con las aves, no te voy a dejar pelear solo con esos pensamientos, en medio de la oscuridad mi antorcha, mi presencia va contigo, mi presencia está aquí para hacer pacto contigo, y decirte te voy a bendecir a vos, y a toda tu generación, voy a bendecir tu descendencia, y se van a multiplicar más que la arena del mar, oh, a cuando nosotros vemos todo oscuro, ahí es donde el Señor llega, y hace pacto con nosotros, hace pacto con nosotros, un pacto de fe, de confianza, y decirte, yo te estoy acompañando en tu oscuridad, yo no me alejé, en el momento más difícil de tu vida, ahí está el Señor, vamos, levante su mano al cielo, y diga, el Señor está conmigo, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Él está contigo, Él está con nosotros, ¿por qué pintaron la iglesia de negro? Porque Él está con nosotros, y siempre uno se pregunta, y bueno, le contestamos, ¿qué es eso? ¡Uy! Ay, usted pinta de tantos colores, tantas cosas, y nadie dice que Él... la gloria a Dios, Él, decíla que está lo tuyo, Él está con nosotros, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos, mirálo a ese que tiene cara de tenebroso, que le están temblando los dientes, decir, Él está con vos, decíle, ¿seguro? Sí, Él está con vos, pero es un tormento mi casa, no sabe lo que es, Él está con vos, lluvia viene, vamos, dígale, lluvia viene, dígale, lluvia viene, Elías, la palabra dice que Elías, oyó, ¿qué pasó con Elías? Oyó, yo tengo un montón de cosas preparadas, pero bueno, diga conmigo, Él oyó, y el criado, el criado la primera vez no vio nada, ni oyó, ni vio, ¿orá? ¿Cuántos no oyeron, ni vieron nada? ¿Sabe que a veces es difícil predicar de lo que uno oye? Porque a veces los receptores no oyen, ni ven. Pero yo no veo. Usted o yo, usted, pero yo no veo. Decirle que esto lo tiene. Insistí, seguí subiendo, le dice que le dijo, descendió la primera vez, le dijo, mirá, no sé qué, no sé qué escuchar del día, como hoy, hoy, hoy pasó así más, hoy eran las cinco, y yo escuchaba, no, yo escuchaba, como estaba muy oscura mi pieza, y bueno, yo estaba orando, pero no, en ningún momento se me dio por abrir, pero yo escuchaba gotas en el techo, y yo escuchaba que refusilaba. Y después, claro, como a las siete, ocho, a mi esposa le digo, desde hoy que está así, debe estar por llover, y yo todavía no había abierto nada, y ella cuando abrió, así era todo, un sol entró, nunca, se ve que nunca hubo una nube, pero yo escuchaba, que estaba llover, vio cuando caen las gotas, que empieza como a llover, y escuchaba que refusilaba, y bueno, estaba orando, pero a veces, después cuando, ella me dijo, cuando abrió, y era todo el sol, yo digo, estoy re loco yo, que lo más seguro, debe ser eso, algo, en una tuerca me está fallando, o me está funcionando bien, y a mi esposa no, porque ella se acercó, y no vio nada, y me hizo acordar, este hombre se acercó, y dijo, no sé que oíste, pero no se ve una nube, hay un sol, que cuando yo subí hacia arriba, estaba así, intentando buscar una nube, porque el sol no me lo permitía, no sé lo que oíste vos, pero, Elías insistió, sube siete veces, no, subió, sigue subiendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta que a la séptima, vio, una pequeña nube, como la palma, de una mano, sabe por qué, y todos conocemos, recién acabo de decir, lo que se provocó, de una pequeña nube, se provocó una gran tormenta, de algo pequeño, diga conmigo, de algo pequeño, vamos, diga fuerte, de algo pequeño, se provocó una gran tormenta, pero todo lleva a todo, escúcheme, diga conmigo, algo pequeño, provocó una gran tormenta, hay gente, que oyó, o que creyó, no oyó, pero vio pequeñas cosas, y se quedó con las pequeñas cosas, no creyó por más, la palabra dice, que vio la pequeña nube, y ya está, con esto es suficiente, dijo Elías, vamos a decirle a este, que unza su carro, que se adelante, porque antes que lo ataje la lluvia, y no terminó de hablar, que dice que se creó, una nube, se oscureció todo, una gran tormenta, y un agua cero, se derramó, sobre la tierra, aquel día, todo porque, todo empezó por algo pequeño, hay que ser agradecidos, con las cosas pequeñas, que recibimos de Dios, no sea mal agradecido, agradezca por aquello, hay gente que no ve la gran lluvia, pero no agradece por la pequeña nube, pero quiere ver la gran lluvia, hola, ya estoy perdiendo un par de mal agradecidos, hay personas que no agradecen en lo poco, la palabra dice, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, el Hulk dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado, será mayor, será más grande, el Señor, siempre las bendiciones del Señor, van en aumento, la gloria postrera de esta casa, no diciendo que era una porquería, sino diciendo, está bien, demos gloria por esto, pero la postrera, será mayor que la primera, siempre que Dios te da algo, siempre que Dios te bendice, aún sea pequeño, o sea poco, lo que viene, va a ser más grande, pero siempre y cuando nosotros, seamos agradecidos, sepamos creer al Señor, como somos agradecidos, en seguir creciendo al Señor, por lo poco que vemos, hay gente, que crea al Señor, y como lo que vio, es poco, a lo que quería ver, ya deja de agradecer, en cambio, Elías, él oró, hasta que su criado, vio un poco, y ahí dijo, esto, esto, creyó, o sea, ya está, creyó por más, se fue a más, no es que dijo, es Señor, me prometiste, no, él dijo, ya está, primero lo oí, ahora estoy viendo algo, lo próximo, es algo enorme, terrible, grande, tormentoso, no sé, como usted lo quiera llamar, pero hay que saber escalar, como hijo de Dios, en agradecimiento, decir a que está lo tuyo, tenés que ser agradecido, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? Y hay cambios, no tantos, pero hay, no, ya está, eso es una tormenta, hola, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? No, todavía sigue ahí Marquito, medio pelo, no, ya está, es una tormenta, aparte de que es una tormenta de facha, así rengo y todo, mirá, viene, no, ya está, ya está, decirle a que está lo tuyo, ya está, decir, el agradecido, decirle, cuando ve lo poco, empieza a correr, decirle, decirle, iba caminando, y empieza a acelerar el paso, o sea, en otras palabras, el agradecido, cuando ve, es como Deuteronomio 28, que dice, estas bendiciones, te alcanzarán, vamos día conmigo, estas bendiciones, te alcanzarán, el agradecido, comienza a ver que Dios, le abrió un poquito la puerta, y empieza a correr, porque sabe, lo que se va a soltar de ahí, no es algo pequeño, lo que se va a soltar de ahí, es tan grande, que me va a descansar, a donde yo vaya, voy a empezar a acelerar el paso, voy a extenderme, porque la bendición, se va a extender conmigo, vamos, dígale que está lo tuyo, ¿sos agradecido o no? Él sabe, él sabe que va a ser, como el que pone negocios, a veces hay gente que pone negocios, y no sirve, porque no es agradecido, con los pocos clientes que hace, ¿por qué dejaste? No, porque, cinco me compraron nomás, y pero eran cinco, nunca le vendiste a nadie, empezaste con cinco, quedé desagradecido, que esos cinco, ahora con quién van a quedar, desagradecido, claro, porque usted piensa en usted, pero no piensan ellos, que le compraban a usted, no lo mismo de siempre, me venían a comprar, nada más, la gracia por esos mismos de siempre, porque esos mismos de siempre, van a hablar bien de vos, y esos mismos de siempre, van a traer otros clientes, pero nosotros como somos tan desagradecidos, hasta con las personas, no nos damos cuenta, que cada vez que Dios nos viene, siempre empieza algo de pequeño, no, pero usted quiere ser, usted quiere ser McDonald's, él quiere abrir una hamburguesería, las hamburguesas le salen horribles encima, pero bueno, pero bueno, la cosa se emprenden, pero ella quiere, ah, hoy se tiene, que hoy explote, que hoy tenga que echar a la gente, porque, no sea agradecido, hermano, hola, vamos a decirle, aquí está lo dicho, son de los que agradecen, son de los que son constantes, son de los que esperan en el Señor, de los que creen al Señor, la bendición de Dios es como un camión en la ruta, hermano, siempre lo dije, es como un camión en la ruta, no sé cuántos alguna vez salieron en coche en la ruta, hermano, pero usted ve, pero usted ve por ahí, va manejando, y ve en el retrovisor un camión allá, o por delante, también que ven allá, de repente usted va manejando, y mira de vuelta por el retrovisor, y el camión ya lo tiene atrás, tiene el, ¿cómo se dice? ¿se diría la trompa? la parrilla del camión, ven nomás por el retrovisor, y así la bendición de Dios, usted la ve pequeña allá, por eso se termina siendo grande tarde o temprano, tarde o temprano usted, no llegó a donde quería llegar, pero la bendición ya lo alcanzó, hola, ya vino sobre usted, porque la gente que le crea al Señor, ya no solamente sabe esperar, sino que sigue el camino, aun cuando ve las cosas pequeñas, porque sabe que tarde o temprano, la tormenta le va a alcanzar, la lluvia va a descender, la promesa va a venir sobre su vida, la buena noticia le van a caer encima, este es el año, este es el tiempo de la buena noticia, y aunque la vea le gana, están detrás tuyo, como un camión sobrecargado, vamos a decirle que está lo tuyo, se ha agradecido, Elías oyó, su criado vio, pero su criado para ver, tuvo que insistir, tuvo que orar, tuvo que persistir, tuvo que perseverar, tuvo que quedarse, tuvo que subir, tuvo que bajar, una y otra vez, hacerlo hasta ver, Elías no necesitó ver, porque él necesitaba solamente creer, él no fue a ver nada, si no le dijo al criado, vas a ver la mano de Dios, vas a ver la gloria de Dios, y en esta tarde te lo estoy diciendo, no me hace falta ver la bendición sobre tu vida, me hace falta creer a lo que oí, y decirte, seguí creyendo, porque lo vas a ver, seguí subiendo, insistiendo, perseverando, mejor es oír muchas veces, que ver, decida que está lo tuyo, se oye una gran lluvia, se oye una gran lluvia, para ese tiempo, eran unas buenas noticias, si o no, ese tiempo que estaban viendo, tres años y medio, de sequía, sin lluvia, pero él, escuchó, él oyó, lluvia, viene, se oye una gran lluvia, no la veo, la oigo, que dijo Elías, la oigo, oigo una lluvia, oigo una gran lluvia, oigo una gran lluvia, no la veo, la oigo, porque no se trata de ver, sino que se trata de creer, lo que estamos oyendo, hay gente que escucha, el otro día les hablé, de Ra y la Ramera, nosotros oímos, oímos lo que ustedes hicieron, lo que hicieron con los príncipes, de Morón, no sé, de Mormón y de todo, obvio y todas esas cosas, nosotros oímos, y nos sobrevino un gran temor, y sabemos lo que van a hacer, o sea, ella le está diciendo, yo no estoy viendo que tomaron esta tierra de Jericó, porque pareciera imposible, que el pueblo de Dios pueda tomar la tierra de Jericó, pero ella escuchó, ella oyó, y creyó a la palabra, creyó a lo que venía aconteciendo, porque no se trata de ver algo hoy, sino se trata de creer, de creer a las promesas del Señor, el Señor les prometió esta tierra, y yo sé que el Señor se la va a dar, por eso quiero que hagamos un pacto hoy, quiero que guarden a los míos, quiero que guarden a mi familia, porque yo escuché y creí, sabe cuando las familias son guardadas, cuando nosotros escuchamos y guardamos, cuando nosotros escuchamos y creemos, lo que estamos oyendo, Dios está haciendo algo grande en San José, Dios está haciendo algo grande con aquel joven, Dios está haciendo algo grande con la iglesia de Temper, Dios está haciendo algo grande con mi matrimonio, Dios lo está haciendo, no lo estoy viendo, pero lo estoy oyendo, no lo estoy creciendo, algo grande viene, algo grande viene. Vamos a decirle que está lo tuyo, estás creyendo, decíle. Nosotros nos movemos hermano, nos movemos por lo que escuchamos, el hombre se mueve por lo que escucha. Usted me puede decir a mí que usted no cree en las buenas noticias, no cree en las promesas, o hay personas que Dios les ha hablado y todavía no las ven realizadas, pero cómo le cree a tantas otras cosas que tampoco vio. Le cree a las malas noticias, sos sano, le crees, no, pero el doctor dice que me puedo morir, ¿viste la muerte? no, y bueno, entonces, pero le crees y tampoco lo viste, porque se trata de lo que nosotros oímos y nosotros guardamos y creemos. no te estoy hablando de algo motivacional de que tenés que creer a las palabras positivas, no, 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 te estoy hablando de creer a la palabra de Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados, que Él se llevó nuestras dolencias y enfermedades, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, que Él perdonó nuestros pecados, nos eximió, nos liberó de todo pecado, que la paga de nuestra maldad fue sobre Él para que nosotros tuviéramos paz, la paga de nuestra paz se fue sobre Él, es creerle, hay gente que no tiene paz simplemente porque no escucha la palabra, porque no la cree o porque cuando la oye no la cree y tiene que seguir insistiendo como el criado, Elías no se movió para nada, Él se puso en un lugar, se arrodilló y empezó a orar, yo creí, yo oí y lo voy a ver, y no solo yo, sino que lo va a ver mi criado, lo va a ver mi criado, y usted me puede decir, no vi nada en todo el año, prepárese hermano, porque este mes, estos últimos días del mes, usted va a ver todo lo que no vio en todo el año, así sea pequeño, pero cuando sea pequeño, asegúrese, asegúrese de que va a estar preparado para recibir la gran tormenta, agarre paraguas, agarre botas, porque una gran lluvia de bendición va a venir sobre su vida, es más bien aventurado, aquellos que oyeron y no vieron, vamos a decirle que está lo tuyo, ¡está creciendo! No hace falta ver, hace falta creer, vamos a decirle que está lo tuyo, hace falta creer, ¿qué hace falta? ¿qué hace falta? Hace falta creerle al Señor, no me quiero extender hermano, así que acá lo voy a dejar, medio mensaje, decirle que está lo tuyo, tenés que creer, lo más importante para el profeta no era ver, porque si era por ver, el profeta que hacía, en vez de mandar al criado, iba él, ¿y podía orar allá arriba? ¿podía orar a donde iba el criado? Sí que podía, pero decidió demostrarle algo al criado, hoy te voy a enseñar algo, hoy te voy a enseñar que con solo creer, con solo oír, basta, con solo oír, basta, es más importante para nosotros, tiene que ser más importante, el oír, el oír, la fe viene por el oír, no depende de una buena vista, depende de un buen oído, vamos a decirle que está lo tuyo, no depende de una buena vista, depende de un buen oído, porque hay gente que es media chicata, hay gente que tiene miopía, hay gente que es ciega, ¿y de qué depende? ¿de que vea o de que crea? estuve 35 minutos hablando de que tiene que oír y creer, y me dice de que vea, ah, ¿de que crea? ah, de lo que oye, no de lo que vea, porque cualquiera ve, y cualquiera cree viendo, por eso, esto no es, esta religión, como le dicen algunos, o los aleluyas, los evangelios, no es para los cobardes, no es para los que siempre están dependiendo, sosteniéndose de algo, necesitan materia, yo no necesito materia, yo tengo fe, no necesito la materia, cuando tengo un buen oído para creer, por hacer tal cosa, y tal cosa, o moverme con el estilo que me pide la palabra, Dios me va a bendecir, y no hace falta que lo vea hoy, mañana voy a ver lo que hoy está creciendo, porque lo que yo creo hoy, porque lo que yo escucho, y atesoro en mi corazón, es una semilla que me va a dar fruto a su tiempo, ¿cuántos pueden decir, gloria a Dios, usted no planta una semilla, porque ve la sandía, usted no planta una semilla, porque ve la manzana, no la ve, usted está creyendo, que usted va a plantar, y es más, cuando la planta la semilla, ¿usted la ve la semilla? ¿pero por qué la planta? no sé si alguna vez plantó algo, ¿no? yo en este último año he plantado, a las cosas me han salido y otras no, las he arruinado, otras cosas las he plantado fuera de tiempo, me las agarró en invierno, me las secó, el año pasado planté sandía, y me las agarró el frío, ya estaban grandes las plantas, le estaban saliendo las florecitas, y yo me emocioné, porque mi suegra me dice, cuando le empiezan a salir las flores, después esas flores, no sé si se seca, me dijo o algo, y eso se hace la sandía, ahí nace la sandía, y yo cuando vi la florecita, ya dije, ya es mía, ya es mía, y me agarró el frío, me la secó, planté fuera de tiempo, pero yo cuando planté la semilla de la sandía, yo no la vi, por dos, por dos, tres días, ¿no? un poquito más, pero una semana más o menos, más no fue, una semana, y empecé a ver que salía el brote verde, pero en ese lazo, yo no veía, pero me acercaba todos los días, de impaciente, que yo no quería tocar la tierra, meter el dedo a ver, está saliendo algo, pero es así, no es por lo que vemos, es por lo que creemos, y el creer viene, la fe viene por, el oír, y el oír, palabra de Dios, y usted tal vez, no está viendo nada, pero la semilla, ya está plantada, tal vez no está viendo, o tal vez se está diciendo, pero es pequeña, perdé cuidado, ya se va a hacer grande, pero es una pequeña, es pequeña, no es mucho, y viste que nosotros decimos, es una estupidez, es, perdón la palabra, pero es una estupidez, lo que nosotros decimos, como cristianos, o nos referimos, a lo que Dios está haciendo, si te digo la verdad, no es mucho el cambio, pero, va que, no, eso, no es que no es mucho, eso es todo, eso, eso se convierte en el todo, es la manifestación del todo, eso pequeño que estás viendo, es la grandeza de Dios, que de la nada, lo hace todo, es la grandeza de Dios, que con su palabra, nos formó, creó al hombre, creó a la mujer, creó la tierra, los animales, de la nada, con la palabra, nos formó, solamente, el espíritu dice, que se movía, sobre la faz de las aguas, si o no, la tierra estaba desordenada, y vacía, hasta que el Señor dijo, sea la luz, y se hizo la luz, sepárense en las aguas, si o no, de la tierra, las tinieblas, de la luz, empezó a separar, y uno dice, que estaba creando ahí, ahí había alguien obediente, que creía, la palabra lo dice, bien claro, lo dice al principio, en el principio, la tierra estaba desordenada, y vacía, y el espíritu, el espíritu, el espíritu, de Dios, ¿dónde? se movía, sobre la faz, sobre la faz, por encima, sobre la faz de las aguas, por encima, ¿sabe quién oyó, la palabra, la primera palabra de Dios, o lo que nosotros entendemos, como lo primero que habló Dios, en la escritura, el espíritu santo, oyó, y se movió, por lo que oyó, y se comenzó a crear, por lo que estaba oyendo, porque el espíritu, ya estaba, sobre la faz, de las aguas, aún en el desorden, pero estaba creciendo, que si una palabra de Dios, se soltaba, en cualquier momento, todo se comenzaba, a formar, a veces, no es tanto, por lo que vemos, sino por lo que creemos, no necesitamos, una buena vista, necesitamos, un buen, un buen, oído, póngase de pie, en esta tarde, los oidores, los oyentes, amén, Padre, bendecimos, a los que están del otro lado, a los que nos han acompañado, Señor amado, en este día, los bendecimos, declaro, Señor amado, una gran lluvia, sobre sus vidas, que las buenas noticias, se van a oír, que las buenas noticias, se van a oír, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía, las buenas noticias, se van a oír, para tu ministerio, hoy declaramos, que puertas, se te abren, hoy declaro, que el enfermo, es sano, en el nombre de Jesús, porque lo oí, en la palabra, que por su llaga, fuimos nosotros, curados, fuimos sanados, hoy se sano, en el nombre de Jesús, se sano, levantate en fe, Padre, yo lo bendigo, en el nombre de Jesús, amén, levante su matrimonio, 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 levante su matrimonio,